Música Eres tu la muñeca que inspira pasión Eres la vitamina que quita el dolor Eres el complemento a mi vida el motor Te quiero mami así y tu me haces feliz Mami está buena oye, dame candela El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor